¿Qué tal amigos del canal? Pues en esta ocasión vamos a hablar de claxon, cómo vamos a identificar sus componentes aquí en el pizarrón. Vamos a checar igual lo que son las conexiones, cada uno de los componentes, como ya lo repetí. Y en los siguientes videos vamos a ver cómo lo vamos a armar, cuáles son las fallas y pues cómo lo vamos a checar ya en una moto andando para saber si está bueno o no. Te invito a que reproduzcas esta lista de reproducción para que no te pierdas nada de estos videos. Bueno, nosotros en nuestro claxon, en nuestra moto, tenemos una batería. Vamos a comenzar ya. Sin teoría no hay práctica. Es importante saber que la enseñanza que nosotros, bueno, que para comprender las cosas mejor necesitamos pues un poquito el pizarrón. Bueno, nosotros tenemos como siempre, ¿no? Nuestra batería, nuestro fusible, independientemente del fusible que sea, tenemos uno. Depende del amperaje que tenga, tenemos uno. Tenemos nuestro switch de encendido, que sería nuestra switch de ignición. Bueno, yo lo conozco más como ignición. Ah, perdón. Ignición. Ahí está. Nuestro switch de ignición. Nosotros al meter la llave y girar ya tenemos voltaje en todo eso. Digamos que ya tenemos alimentado con voltajes positivos todo nuestro sistema eléctrico. Ahora, vamos a hacerlo así. Esta línea es la misma, ¿eh? Aquí se desprenden varios consumidores más. Tales y tales. Vamos a poner X, 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 cualquiera. Pero ahorita vamos a enfocarnos más en lo que ya es el claxon. Nuestro claxon puede ser solamente uno. Bueno, aquí me faltó poner algo. Ahorita lo pongo. Puede que sea uno o pueda que sea dos. Pueden ser dos. Al final de cuentas, estos vienen unidos en un solo cablecito. Es decir, se alimenta desde voltaje, pasa por el switch, de aquí a un interruptor que me faltó y de aquí hacia estas partes. Pero también sabemos que necesitamos un voltaje negativo. Aquí ya lo tenemos. Esta alimentación que está aquí, esta y esta, es la misma que esta. Sale, aquí tenemos el negativo y aquí tenemos el positivo. Ahora, ¿qué es lo que me faltó? Mi mentalito switch. No sé cómo conozcan ustedes, pero yo lo conozco como el push button. Es un interruptor del tipo push button. Porque nada más lo presionas y se regresa automáticamente. Hablando también como lo que es el de la marcha. Y pues bueno, aquí lo tenemos. El push button. Ya en otro video sacaré cómo conectar todo esto. Y bueno, vamos a ver ahora cómo trabaja. Tenemos un voltaje positivo y el positivo viene hacia acá. Tenemos nuestro fusible. Fuse, o sí, fusible. Pasa por acá, por el switch. El switch se encarga de encender, alimentar con el switch de inyección a todos los componentes, luces, quién sabe qué más, medidores, tal, 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 ¿no? Pero uno va hacia nuestro push button. Ese botón, al momento de presionarlo, manda el voltaje por aquí. Haciendo que se escuche nuestras bocinas. Es decir, la energía eléctrica se convierte en energía sonora. Porque entonces en nuestros parlantes ya tendríamos pues lo que es el sonido. Nosotros al presionarlo, toda la corriente pasa por aquí. Al soltarlo, pues esa corriente se interrumpe y pues ya no emite el sonido. Ahora vamos a explicarlo otra vez para que sea entendible. Para que por si te faltó algo, pues no sé, te quede un poquito más claro. Siempre trato de hacer las cosas dos veces para que no quede ninguna duda. Tenemos una batería. Una batería que tiene un lado negativo y tiene un lado positivo. Seguido por un fusible. El fusible que se encarga de cualquier corto o cualquier cosa que pase, se dañe y se abra. Ya no permitiendo el paso para nuestro demás sistema. Porque si no existiera, pues entonces tendríamos ya bastantes daños en todos los componentes. El switch es un interruptor que al momento de abrirlo, te permite el paso de la corriente. Y al cerrarlo, te la corta. Cuando tú abres el switch, es como si hicieras esto. Directamente pasa hasta acá. Lo cierras y se abre. Viene nuestro switch, viene nuestro interruptor. Presionas. Este voltaje viene por acá. Alimenta a este y a este de aquí abajo. Para que un consumidor trabaje, es necesario que siempre tengamos negativos y positivos. Negativos y positivos. Si solamente tiene positivo, no funciona. Si tiene negativo, tampoco funciona. Pues nada más deben de tener positivo y negativo. Presiona, viene por acá la corriente, se alimenta. Tenemos ya las conexiones a tierra y ¡tum! Emite el sonido. Hace que la energía eléctrica se convierta en energía sonora. O sea, que sea audible. Y bueno amigos, espero que te haya quedado claro. Y si no te quedó claro, pues no te preocupes. Como yo te lo digo siempre en la teoría. No te preocupes si no te quedó claro. Es más o menos para que veas cómo trabaja. Ya cuando nosotros ya estemos ya en la moto. Y andáramos saqueando lo que son todos. La batería, el fusible, el switch. Y la bocina y el interruptor. Que ya ahí los tenemos. Para poder comprender las cosas muchísimo mejor. En donde quiera que te encuentres. Donde quiera que te estés. Espero que te estén sirviendo estos videos. Y con mucho gusto para todos ustedes. Y muchas gracias. Vámonos con el siguiente.